Ahora sacamos nuestra lasaña, que preparamos esta mañana. Guau, guau, guau. Ay. Esta lasaña, mira aquí que espectáculo. Aquí tenemos nuestra lasaña, que está espectacular. La vamos probando porque a mí me entró una hambre increíble. Guau, 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 mira que tiene que ver. Listo. Como dicen en Italia. Mamma mia. Esperamos aquí para que usted también pueda disfrutar de todo nuestro plato. Original, casero, es rico. Buenísimo. Oh, qué bello.